Bueno, vamos a dar un repaso por toda la proporcionalidad, ¿vale? Vosotros habéis dado la proporcionalidad directa y la inversa. Vamos a hacer un problema de cada uno. Proporcionalidad directa. Me cobran 17,3 euros por 5 flores. ¿Cuánto me cobrarán por 12 flores? Entonces, estos problemas se pueden hacer de dos maneras. Primero, por la regla de 3 de toda la vida. Esta es directa porque a más flores más dinero me van a cobrar. Entonces yo puedo escribir que 5 es a 17,3 como 12 es a X. Con lo que la solución sería 17,3 por 12 partido 5. También lo puedo hacer mediante fracciones, ¿vale? 17,3 me cobran por 5 flores. Pues por 12 flores me cobrarán X. Exactamente lo mismo. Y también lo puedo hacer reduciendo la unidad, que es ¿cuánto me cuesta una flor? Pues una flor me cuesta 17,3 partido 5, que es 3,46. 3,46 euros me cuesta la flor. Aquí esta es la constante de proporcionalidad. Y para saber cuánto me cuestan 12 flores, solo tengo que multiplicar la constante de proporcionalidad por 12, que son las flores que quiero. En este caso la constante representa lo que me cuesta una flor. De cualquier manera me tiene que dar lo mismo, 41,52 euros. ¿Qué se mantiene constante en las tablas de proporcionalidad directa? 1, 3,46, 5, 17,3, 12, 41,52. Lo que se mantiene constante es que si yo divido estos dos números, siempre me da 3,46, ¿vale? 17,3 partido 5 también es 3,46 y 41,52 entre 12 también es 3,46. Ahora, si vamos a un ejercicio de proporcionalidad inversa. Por ejemplo. 4 camiones se traen toda la arena de un depósito en 7 viajes, 8 viajes. ¿Cuántos viajes darán 2 camiones? ¿Y si son 8 camiones? Bueno, pues este ejercicio es tan simple como esto. Esto es una relación de proporcionalidad inversa. 4 camiones dan 8 viajes. 2 camiones darán o tendrán que dar más viajes. Lo que se mantiene constante es el producto. 4 por 8, 32. Tienen que dar 32 viajes. Por tanto, ¿cuántos viajes tendrán que dar 2 camiones? ¿Cómo? Exactamente. 16 viajes. También se puede hacer como una fracción, ¿no? Yo podría poner... ¿Cuántos viajes darán 2 camiones? Y tendrían que poner... Y tendrían que poner... Tendría que poner... X viajes. 2 camiones. 4 por 8. Tiene que ser lo mismo que 2 por X. ¿Cuánto es? 4 por 8. Partido 2. Que son... 16 viajes. Que se mantiene constante en una tabla de proporcionalidad inversa. 4 camiones, 8 viajes. 2 camiones, 16 viajes. Si fueran 8 camiones, el producto tendría que ser 32 también. Entonces, ¿qué número tendría que poner aquí? 4. ¿Vale? Y ahora...